Lo que hicimos fue algo atro, y esto a ti si que no te gustó Tu presencia de nosotros se escondió El Beijam y Caix los enemigos destruyeron En las naciones a donde fuimos Nos acordamos cada día de Sion Por el Miscan sentimos pesar Abacados queremos su construcción Que dolor en nuestro ser interior Al acordarnos de la lucha maya Vibra nuestro corazón Y a buen momento le pedimos perdón Por favor no mandemos tu aprobación Y autoriza su edificación Que dolor hay en nuestro ser interior Y a cortarnos de la lucha maya Vibra nuestro corazón Y a buen momento le pedimos perdón Por favor no tardes Damos tu aprobación Y autoriza su edificación Y autoriza su edificación Y autoriza su edificación Luisопасila Jesús Jesús Señor Jesús Un pueblo Cruz Amados de desobedeción, el lugar apartado, el enemigo profano, pasa por alto nuestra rebelión. A fallarte nos volvemos, Yahweh y yo, ha sido dura la dispersión, tu casa en Moria debe estar, que Yahshua, ven David, regrese a reinar. Que dolor hay de encuentros en interior, recordar la belleza, lucha al bañar, vibra nuestro corazón. La muerte le pedimos perdón, por favor no tardes a nuestro adornación, y autoriza su edificación. Que dolor hay de encuentros en interior, recordar la belleza, lucha al bañar, vibra nuestro corazón. Que algo en mente le pedimos perdón, por favor no tardes a nuestro aprobación, y autoriza su edificación.